Hola amigos, soy Lero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar una impresora virtual PDF en Ubuntu y en GNU Linux en general. Para disponer de una impresora virtual PDF en GNU Linux y en este caso Ubuntu es muy sencillo ya que disponemos de los paquetes necesarios en los repositorios. Para instalarla procederemos como sigue. Instalaremos el paquete kubs.pdf de la siguiente manera. Abrimos un terminal, control alt T y escribimos sudo apt-get install kubs.pdf contraseña. Una vez instalado, cerramos el terminal, exit. Abrimos el gestor de impresoras, aquí en configuración del sistema. Damos a añadir nueva, ya veremos que nos salen nuevas opciones. Y comenzamos la instalación del mismo modo que instalaríamos una impresora física. Nos vamos a aplicaciones, impresoras, o sea luego desde aquí lo hacemos. Añadimos, y pulsamos añadir. Añadir. En dispositivo, seleccionamos generic kubs.pdf. Se nos abrirá una nueva ventana, elija controlador. Dale adelante, buscando controladores. Elija un controlador. Marcamos la opción seleccionar impresora desde la base de datos. Está bien señalado ya, por defecto. Y seleccionamos generic. Adelante. Seleccionamos el modelo kubs.pdf recomendado, el que viene señalado. Y en controladores generic kubs.pdf printer. Viene todo señalado por defecto. En descripción de impresora, cubrimos los campos a nuestra elección. Pues, como viene. No hace falta que rellenemos nada. Una vez finalizada la instalación, nos aparecerá la nueva impresora en la ventana de gestión de impresoras. Y en nuestra carpeta de usuarios se creará la carpeta pdf. Que es donde se guardan los archivos que imprimamos con la impresora virtual pdf. Le damos a aplicar. Cerramos todo. Y ya cuando vayamos a imprimir un documento. Tenemos en nuestra carpeta personal. Tendría que salirnos una pestaña como pdf. Pero no sale. Habrá que reiniciar Unity. No, Nautilus. Control al T. A ver. Nautilus-q. A ver si sale ahora. Plantilla, documentos, escritorio, imágenes. Bueno, bueno, no sale la plantilla, la carpeta. Pero no importa. Porque vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir un documento de LibreOffice. Y vamos a... Y vamos a... Ya lo tenemos con los nuevos iconos. Vamos a imprimir. Y ahora entre las opciones de impresión nos dará, aparte de nuestra impresora, la opción de pdf. Vamos a ver. Hoja de ejemplo de impresión pdf. Le doy a imprimir. Habrá que guardar antes. Nuevo, no. Guardar. Guardamos en documentos. Ahora a ver si nos da la opción de imprimir. No, no, no. Deja imprimir ahora. No sé por qué. Está guardado. Vista previa de impresión. Archivo, imprimir. Ahora. Y entre las impresoras tenemos pdf. Que lo que hace es guardarnos el documento como un pdf. Si le damos a aceptar. Nos habrá guardado. Ahora sí nos ha creado la carpeta pdf. Que era lo que queríamos. Y dentro el documento en pdf. Aquí lo tenemos. Hoja de ejemplo de impresión pdf. Pues ya tenemos esta opción activada. ¿De acuerdo? Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.